¡Aplausos! 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 ¡Alto el balón! ¡Vamos! 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 ¡Dentro, corte! ¡Que me hiciera aquí! ¡Branco! ¡Vamos! ¡Branco! ¡Branco! ¡Si faltas! ¡Tiro, tiro acá! ¡Va! 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 Pero... ¿onde se vio esto? ¡Corre! 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 ¡Viene del centro! ¡Viene del centro! ¡Corre! 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 ¡No lo ves esa madre! ¡Está de espalda! ¡Vamos! 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 ¡Tope! ¡A Madrid! ¡Aquí la pala de nuevo! ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a ver! 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 ¡Gracias! 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 Manoel, déjate dentro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te quedas abajo! ¡Te quedas abajo! ¡Si recibe fuera! ¡Si recibe el triple! ¡No es! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 . . . . ¡Felicidades!